Tengo ganas de tomar Y olvidar la decepción En el vino quiero ahogar El dolor de tu traición Nunca pude imaginar Que ibas a pagarme así Con desprecios y maldad A el amor que yo te di Hoy me voy a emborrachar Y a olvidar la decepción En el vino quiero ahogar El dolor de tu traición Voy a buscarme otro amor Que me sepa comprender Que me entregue el corazón Que me quiera de verdad Hoy me voy a emborrachar Y a olvidar la decepción Y a olvidar la decepción Que me entregue el corazón Que me quiera de verdad Y a olvidar la decepción Que me entregue el corazón Y a olvidar la decepción